Este hombre que veis aquí es Luis Enrique, uno de los jugadores más odiados por el Real Madrid y de los más amados por el Barcelona. Lo que hizo no se atreve a hacerlo cualquiera y con su peculiar forma de jugar dejó momentos inolvidables. Lucho era un gran jugador, técnico, habilidoso y con un gran carácter. Nadie le toreaba, siempre decía lo que pensaba y esto le metió en muchos problemas. No muchos conocen su historia y con este vídeo vas a conocer lo que hizo que los dos grandes de España llegaran a odiarlo y amarlo a la vez. Relájate porque vas a disfrutar de la historia del carismático Luis Enrique, el azote blanco. Estosco a semana penal. Continúa la jugada. Atención, Luis Enrique. Gol, 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 gol. Gol de Luis Enrique Martínez en celebración. Luis Enrique Martínez nació un 8 de mayo de 1970 en la ciudad de Gijón. Comenzó jugando al fútbol sala con el equipo del colegio. A los 14 años se marchó al club deportivo La Braña, donde allí se saldría. Jugó como delantero centro, se hinchó a marcar goles, y esto hizo que el Sporting Atlético, filial del Sporting de Gijón, decidiera ficharlo en septiembre del 88. El joven Luis Enrique tenía 18 años, su sueño siempre había sido jugar con el Sporting y estaba cerca de cumplirlo. De hecho, tras una temporada con el filial, el 24 de septiembre del 89, debutó en primera división con el primer equipo en un partido frente al Maram. Tras ese debut jugó otra temporada con el filial, pero tras volver a ser el mejor del equipo, la temporada siguiente se asentó de manera definitiva con el primer equipo. De hecho, mucha culpa que la temporada 90-91 fuera de las mejores para el Sporting, fueron los 14 tantos del Asturiano, el equipo jugaba muy bien, y terminó el año clasificando los suyos para disputar la UEFA. Además, en Gijón se ganó el apodo de lucho, por Luis Flores, un delantero mexicano. Aquella temporada terminó siendo la gran promesa del fútbol español, y Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, le echó el lazo, pagando un millón y medio de euros. Lucho acababa de superar sus sueños. En menos de los años, estaba jugando en el Real Madrid, pero los blancos no fueron los únicos que se interesaron por él. El Barça de Núñez también le hizo una oferta muy suculenta, pero el asturiano decidió jugar con el equipo de la capital. La del 91-92 fue su primera temporada en el Bernabéu. Era joven, técnico, versátil y muy carismático. Tenía todo para convertirse en el ídolo blanco. Sin embargo, sus números esa temporada fueron muy malos. Pese a jugar de titular en la mayoría de los partidos, tan solo anotó cuatro goles. Y a nivel de equipo, tampoco lo hicieron bien. En aquel momento vivían a la sombra del Dream Team de Cruyff y no lograron ganar ningún título. Tras esa campaña y en verano del 92, Luis Enrique protagonizó uno de los momentos más históricos del fútbol español, la medalla de oro de las Olimpiadas de Barcelona. Vicente Miera, el seleccionador por aquel entonces, formó un equipo de jóvenes promesas. Aquel conjunto estaba compuesto por figuras como Luis Enrique, Abelardo, Guardiola o Kiko Narváez. Aquel equipo completó un torneo impecable, llegando a la final frente a Polonia, con un Camp Nou a rebosar. Fue un partido histórico, donde con un gol de Kiko en el minuto 90, que ponía el definitivo 3-2 en el marcador, España se hacía con su primera y hasta el momento única medalla de oro en el fútbol. Tras las Olimpiadas, Lucho regresaba a Madrid. Los aficionados esperaban mucho de él, pero el asturiano nunca terminaría de arrancar. Era un gran jugador, pero no rendía como se esperaba. En la Casa Blanca permaneció otras cuatro temporadas más, pero ni Antic, Ben Aker ni Benito Floro consiguieron encontrarle un puesto fijo en el equipo, que llegó a jugar en casi todas las posiciones del campo. En la del 92-93 conquistó la Copa del Rey y la Supercopa de España, pero la del 93-94 volverían a quedarse en blanco. Tras esa mala temporada con el Madrid, Clemente decidió convocar a Lucho para disputar el Mundial de Estados Unidos. Luis debutaba en una Copa del Mundo y lo haría como titular indiscutible. La Roja logró pasar como segunda de grupo por detrás de Alemania y en octavos vencería a Suiza por 3-0. Las sensaciones eran buenas, pero en cuartos se enfrentarían ante Italia y allí Lucho protagonizaría una de las imágenes más icónicas de España. El partido estaba muy denso y Tassotti propinó un codazo en la cara de Luis Enrique dentro del área, que le rompió la nariz. Las protestas fueron inútiles, ya que Italia de Baggio se llevaría el partido venciendo por 2-1 y mandando a España antes de tiempo a casa. Tras la eliminación y ya con la nariz nueva, Lucho disputaría su cuarta temporada con el Madrid y pese a ser una temporada discreta, sería la mejor con el club blanco. Bajo las órdenes de Valdano lograron destronar al Barça conquistando el título liguero y anotándole un 5-0 a su máximo rival. Parecía que Lucho empezaba a arrancar, pero la temporada siguiente sería un desastre. Ese año terminaron sextos en Liga y Lucho tuvo una pelea con Valdano. El argentino fue destituido, pero el Bernabéu la tomó con el Asturiano. Esa temporada tan solo anotó 3 goles y fue silbado y criticado por la afición blanca. Esto hizo que al finalizar la temporada no renovara con el Real Madrid. Allí jugó 5 temporadas y tan solo anotó 14 goles, pero Cruyff y el Barça seguían apostando por él. Así que tras muchos rumores y en verano del 96, el asturiano decidió traicionar a los blancos para vestirse de culé. Parecía cosa del destino, pero con el Barça explotaría todo su potencial. En su primera temporada anotó 17 goles, 3 más que en sus 5 años como blanco, y se convirtió en uno de los ídolos del equipo. Junto a Figo y Ronaldo, esa temporada conquistó la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Recopa de Europa, venciendo al PSG en la final por 1-0. Allí estaba muy feliz y todavía lo estaría más con el doblete de la 97-98, donde volvería a conquistar la Copa del Rey y la Liga Española. Esa temporada fue la mejor para el Asturiano, anotó 18 tantos y destrozó al Real Madrid. Parecía que había encontrado su sitio. Tras esas dos grandes temporadas con el Barça, en verano del 98, volvería a ser convocado con la selección española para disputar otra Copa del Mundo, la de Francia. Allí llegaron con ganas de redimirse del Mundial del 94, pero la decepción fue mayúscula. Su juego no fue el mejor, la derrota ante Nigeria y el empate ante Paraguay mandó a España a casa a primeras de cambio. Tras otro fiesco con la Roja, Lucho jugaría su tercera temporada con el Barça, y su momento dulce continuaría. Esa temporada anotaría otros 17 goles y conquistó su segunda Liga consecutiva. Además, volvería a convertirse en el azote de los blancos, a los que le marcó varios goles y los celebró como un loco. Desde que he llegado a Cataluña y a Barcelona, me he sentido más querido que en toda mi vida. Esta Liga es para todos los que han apoyado al equipo, sobre todo en los momentos más delicados. Simplemente, usastimo. Vizca al Barça. Vizca a Cataluña. Pero tras otra gran temporada como culé, y ya con 29 años, las lesiones comenzarían a atacarle. Sus siguientes tres temporadas no fueron buenas, tuvo dos lesiones graves, se perdió muchos partidos, y tan solo anotó 20 goles. Pero lo peor no sería eso, sino que el club no logró conquistar ningún título durante esos tres años. Pese a eso, logró llegar a tiempo para disputar su tercer mundial con España, el de Corea y Japón. En fase de grupos lo ganaron todo, y en octavos, derrotaron a Irlanda en penaltis. Tras tener buenas sensaciones, en cuartos se cruzarían con Corea, y tras un gol mal anulado, y varias decisiones polémicas, terminarían cayendo en la tanda de penaltis. La eliminación supuso una gran decepción, y este fue el último mundial de lucho. Tras la Copa del Mundo, Luis regresó a Barcelona, y ese año, se convirtió en el capitán del equipo. Allí jugó dos temporadas más, pero tampoco conseguirían ganar nada. Lucho continuó con sus lesiones, y esto hizo que en mayo del 2004, a la edad de 34 años, y cansado por no poder desplegar su mejor juego, decidió colgar las botas. El club le hizo un homenaje increíble, y es que Lucho se convirtió en un verdadero ídolo del barcelonismo. Traicionó y dejó plantados a los blancos, para jugar con su máximo rival. De hecho, para muchos es considerado como el fiego inverso, pero sea como sea, Lucho fue un auténtico personaje. Lucho de la Copa del Mundo acumulando la mucha amplia a las botas elevadas a las botas. Después de los clases tenemos que despertar aicar el punto tanto de botas alegrías начала. Los cuerpos del influentes a los principios que no propisy estaban solos en la mesa de pelea. Cubra la electrónica, 20 centíblos sel senzero esses были rateos, repulsan windows muy